Debemos de informarle a la opinión pública que el evento Nexus a llevarse el próximo 6 de julio en las instalaciones del Castillo Marroquín no está autorizado y no se va a permitir la realización del evento, o sea, por tanto, ha sido cancelado. Esto a raíz de que no fue erradicado de manera oportuna la documentación para el permiso del comité de eventos. Segundo, por los hechos sucedidos en la noche del día miércoles en la cual en el montaje a través de un accidente laboral hubo un muerto, un fallecido y dos heridos que están siendo atendidos en el Hospital San Antonio y en la clínica Chía. Es materia de investigación los hechos sucedidos, la Policía Nacional, la Fiscalía y Medicina Forense entregarán los informes referentes a lo sucedido en la noche del miércoles. Igualmente hemos sido requeridos a la empresa y hemos, a través de la Secretaría de Gobierno, visitado el lugar para verificar todos los elementos probatorios. Por lo tanto, el evento ha sido cancelado hasta tanto la empresa y las autoridades competentes no logren esclarecer los hechos y garantizar sobre todo la seguridad de los asistentes. Las personas que compraron boletería, por favor comunicarse con la empresa que las ha comercializado para evitar aglomeraciones en la noche del sábado. El evento no se llevará a cabo hasta tanto las autoridades competentes no entreguen los informes pertinentes y podamos garantizar el derecho a la integridad y a la vida de los asistentes a este evento. ¡Gracias! ¡Gracias!